Salmo 118 Instruyeme, Señor, en tus leyes. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Vuelvan a mí tus fieles que hacen caso de tus preceptos. Dios, sea mi corazón perfecto en tus leyes, así no quedaré avergonzado. Los malvados me esperaban para perderme, pero yo meditaba tus preceptos. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Instruyeme, Señor, en tus leyes. Bueno, queridos amigos, estamos en esta nueva semana y nuevo mes, el mes de agosto. En este mes vamos a pedir al Señor que fortalezca nuestra fe, nuestra esperanza, y que a pesar de las dificultades que estamos viviendo hoy, especialmente aquí en nuestra nación colombiana, nunca perdamos la fe. Y hoy tenemos el Salmo 118. Este Salmo nos está hablando, como todos, del camino del bien y el camino del mal. De la bendición para aquel que camina en Dios y para la perdición que espera aquel que va tras las tinieblas. Y vamos a retomar esta quinta frase que está diciendo Los malvados me esperaban para perderme, pero yo meditaba tus preceptos. Realmente es muy interesante como este Salmo está diciendo Señor, mira, los malvados me esperaban para perderme. Entonces, queridos hermanos, ojo, ojo con las invitaciones que recibimos de otras personas, especialmente de aquellas que están por caminos y senderos que no son nada santos. Generalmente el malvado quiere que sean muchos más los que caminen como él por el camino torcido. Dios nos pide que caminemos rectamente y en eso estoy muy de acuerdo con Santa Teresita del Niño Jesús. Ella decía, y en sus escritos quedó plasmado, El hecho de que ante un pecado yo prefiera huir no significa que yo sea débil, significa que soy prudente y que precisamente prefiero huir del pecado que hacerme el valentón, la valentona y decir Ah, con esto puedo, esto no va a pasar nada. Yo me voy a encontrar a solas con mi novio, con mi novia, que ahí no va a pasar nada. Ah, yo me voy a encontrar con mis amigos y me tomaré una o dos cervezas. Y así las invitaciones del malvado, como dice el Salmo 118. Los malvados me esperan. Ellos tienen paciencia, son perseverantes y van a estar ahí invitando e invitando e invitando a hacer el mal. Ojo, no escuchemos a los malvados y sigamos el camino del bien. ¡Gracias!